Triste y preocupado estoy, soletita cuando me voy, alejándome de mi amor en agua azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el agua azul. Un día llegaré otra vez a ver mi lago azul, con cariño ver a quien amo yo en mi lago azul. Veo las lanchas como mariposas, otra vez al despertar. Cuando sale el sol, mi corazón quiere cantar. Voy a ver mi amor otra vez, y solita nunca seré, tan contenta yo estaré en el lago azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el agua azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!